De un lado alcé mis brazos al viento. Alzo mis brazos al cielo como las ramas de mi árbol al viento y una brisa suave acaricia mis dedos. Evoco recuerdos y grito al viento para oír su eco devolverme sus tequielos. Pero la noche es oscura, está en silencio y un frío gélido toca mis huesos. Tú ya no estás y entre mis sueños te busqué esta noche para calmar quise el dolor que me dejaste, pero no, no lo hallé y volví a alzar mis brazos para poder abrazarte, pero solo frío hallé y un silencio espeluznante.